Hola, a continuación presentaremos la asignatura Estructuras 3. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el octavo periodo de la carrera de Arquitectura y tiene como prerequisito la asignatura Estructuras 2. Su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos básicos sobre los sistemas estructurales, lo cual permite identificar diversas alternativas estructurales relevantes para el diseño arquitectónico de complejidad avanzada. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los fundamentos y criterios estructurales en estructurales especiales sostenibles o ecoamigables, que brindan soporte en los proyectos arquitectónicos con alto grado de responsabilidad con el medio ambiente. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!